Estoy con la doctora Macarena González, que en un minuto nos va a contar cómo es la rehabilitación de un paciente con Parkinson. Bueno, la rehabilitación en general en cualquier paciente tenemos diferentes modalidades dependiendo de las características del paciente y de los objetivos que tengamos. Puede ser tanto presencial como a distancia. Hoy en día con el tema de la pandemia se hace rehabilitación virtual a distancia y puede ser grupal o individual. Lo que tenemos que tener en cuenta son las dificultades que tiene el paciente y lo más importante tal vez a destacar es que siempre que se pueda debe ser coordinado por un neurólogo, pero con un equipo interdisciplinario que esté en comunicación entre sí y todos los componentes del equipo, tanto el médico coordinador como los terapeutas que participan del tratamiento.